Uncharted 3 Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Uncharted 3 El rey... No, la tradición de Drake Quiere decir el reino de los ladrones Pero no caballero, no estamos en el reino de los ladrones ¿Qué le pasa? Vale, ¿qué armas tengo? Esto y esto Todo bien, todo bien Vale Vale, no sé si el rey lo dejó exactamente aquí o estamos un poco más atrás Pero bueno Vale Recordemos que en el capítulo anterior Descendimos Vale Eh... ¿Me dejas respetar? Tengo solo una granada y tiene tu nombre, amigo mío ¡Oh, no! ¡Tenso! Vale Ahora Vale, perfecto Vale Vale ¿Pero te mueres? ¿O ves a eso y me muero? Vale 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 Muerto Esto se mata así Ya me di cuenta Uy, esto me gusta Muy infeliz, dame eso Cuidado Sugerencia Mi sugerencia es No morir Efectivamente es lo que hago Vale Mi sugerencia es No llorar esta mierda Gracias Más corto posible Estar de estoña Ahora me encanta Bien, gracias A ver Me encantaría de darle alguno No sabes Sale de ahí Tienes que estar de coña Me gustan los mismos Drake No, 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 no ¿Dónde está? Vale, ese se da ya Muerto Asoma Podría tener algún arma No sé Sal Gracias Oh, mierda Podría matarlo también ¿Sabes? Adiós Agreganza ¿Cómo? Supongo que con él. ¿Quieres morir? Muy bien. RPG. Venga. Fuera. Genial, tenías que poner la cabeza, ¿no? Imbécil. Supongo que con una primera cuenta, yo que sé, a ver... Ah, no, me dan otro. Vale. Vale. Eh, no, pero la... Instala esta, que es como una... Mini metralla. Tesorito. Vale. Centro cuatro, o sea que hay más munición por aquí. Tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber. Acá. Esto no. No. Por aquí que tenemos... Esta no. Por aquí no hay nada. Vale, ok. Y bueno, lo que estaba diciendo en el capítulo anterior. Gracias. Habíamos... Uh. Oh. Pero no. Eh... Estábamos en el avión, pero el avión, pues... Fue... Destruido. Prácticamente, por... Razones desconocidas. Ah, Dios, esta que arde. Me imagino, Nate. Y... Terminamos en el desierto. Vagamos por el desierto un tiempo, quién sabe cuántos días. Y llegamos a este lugar, donde... Eh... Mágicamente, nos encontramos con los hombres... De Marlow. No. 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 No, cómo va a gastar munición. Ah, estás de coña, ¿verdad? Venga. Ah, ellos son demasiados. Eso es. Eso es. Eso es. No puedo hacerlo. ¿Qué daño es eso? ¿Inglés? ¿Qué? Hablo inglés. No, 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 no. No, no, no. No dispares. Por favor, no dispares. No, no, no. No, no. Oh, no, no. Doble mierda, no se me cayo Venga Lo intento Cuidado Muertos Damelo Ya me cargo Y otro por si acaso Y otro Vale, ya esta Voy a decir otro por si acaso, pero bueno Estas lejos de casa americano Shukran No pertenece en este lugar Ninguno Me perdonaste la vida ¿Por qué no me mataste con el resto? Hubiese sido Descartes Estaba sufriendo Hay que alimentar y cobijar hasta a los enemigos ¿Eres mi enemigo americano? Drake ¿Mmm? Mi nombre es Drake Salim Soy jaripe de esta tribu Bueno, no Quiero ser mal educado, Salim Pero necesito un caballo No tengo nada para ofrecerte a cambio ¿Planeas atacar la caravana inglesa solo? Los conoces Mis exploradores lo han seguido durante dos días ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué los ingleses cruzan el Rubaljali? Buscan la ciudad perdida de Ubar Irán, la de los pilares Tomaron a mi amigo de Rehen Es el único que conoce el camino Una vez que encuentren Irán Ya no le servirá Lo matarán Si encuentran Irán, estamos muertos Hace tres mil años El rey Salomón dominó el poder De los Jin Son demonios Nacidos de fuego sin humo Un día se rebelaron Los aprisionó en una vasija de bronce Y la arrojó a las profundidades de la ciudad Irán se convirtió en un lugar maldito Maldito Por los espíritus atormentados de los Jin Los ingleses no deben llegar a la ciudad Si liberan el poder de los Jin No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No Pero ellos no superan el número No podemos atacarlos en campo abierto Descansa Hoy Mañana llegarán a los cañones Los sorprenderemos allí Partimos al amanecer Capítulo 20 Caravana Perfecto Venga Pues Vamos Tan cerca como puedo Cuidado, este paso es angosto Tú delante Salí, falta mucho Ya casi llegamos La caravana estará más adelante Vamos Esta parte me encanta Cuidado, cuidado Allí están Allí están La caravana está justo abajo Debemos apurarlos Allí van Trenca, ahorra tus balas Están demasiado lejos Están fuera de alcance Entendido Este es un atajo Quédate conmigo Lo sigo Venga Venga Hay que estará bajada Rápido, es nuestra oportunidad Vamos Trenca Drake, sube a los camiones Deshazte de estos Tengo el de la izquierda Perfecto Por qué lo... Au Muerto Muerto Lanza mi caballo Aquí Venga Mi amigo probablemente sea al frente Lo más probable No quiero morir Lo primero que digo es lo primero que pasa Uno menos Uno menos Tengo que deshacerse Listo Ahí está mi pony Jogito Venga Mi amigo probablemente esté al frente Casi que estás ahí tú Así que... Puede saltar Munición si es que me acerco Nada Venga ¿Dónde saliste vos? Venga ¿Dónde saliste vos? Venga Busca el sonche guía Aquí está Sullivan Ahí está Ahí está Muerto A la derecha Vale Muerto Perfecto Venga Perfecto Venga Destruye los dos camiones Quien es que se ha caído Estrellaron las pesadas Ahí estoy Entendido Ay ¡Uff! ¡Uy! ¡Suscríbete conmigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al cañón! ¡Vamos llegar ahí al vehículo de guía! ¡Oh, damn! ¡Bicho muerto! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Venga! ¡Yala! ¡Es tu araya! ¡Mi pony! ¡Ahí está mi caballo! ¡Aquí! ¡Salta el caballo! ¡Salta el caballo! ¡Venga! Necesito subirme a ese camión para recoger munición ¡No te detengas! ¡Debes dar vos adelante! ¡Venga! Vale, por este lado, sí ¡Avanza! ¡Muerto! ¡Ya casi llegamos de frente! ¡Sale, vas! ¡Sale, estás ahí! ¡Sale! ¡Ese sale! ¡Por poco! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Aguántate, tengo! ¡No aguantaré! ¡Aguanta! ¡Yo me quedo en el rando que no! ¡Ok! ¡Largo! de aquí no, no, no eso no era el plan adiós ¿estás bien? sí, sí, estoy bien, pero mierda, creí que te habían matado al menos me intentaron, ¿no? entonces, ¿cómo diablos lograste encontrarme aquí? tuve ayuda Salim Sullivan, gracias no tenemos mucho tiempo, no podemos dejar que lleguen a la ciudad no lo sé tienes razón, Nate, estuve atrapado con esos malditos bastardos por días no sé exactamente qué diablos busca Marlow pero estoy seguro de que no es un tesoro debemos detenernos Ray, debemos irnos, ahora uno nunca se aburre, ¿no, Salim? ¿por qué cambiar? aquí, hacia adelante en la tormenta ¿estás seguro de que sabes lo que haces? confía en mí, Ray, confía Salim ¿Dray, dónde estás? Salim Salim, no te alejes ¿Dónde está Salim? parece que lo perdimos no tiene sentido que se vaya deben saber algo que nosotros no sabemos eso parece venga, no empiezo a salir de vista es la caravana espérame, Salim voy a fijarme ¿cómo encontraremos a alguien en esta tormenta? usted no pregunte me cago en todo lo hice mal tú muere porque él es el de la escopeta y el que más no sé quién me pilló ahí pero bueno mejor así, ¿no? mejor así, ¿no? ¡uh! papito dame esto sigamos buscando por matar en forma sigilosa ¡ah! 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 venga el último poder fue este que me mató se deben haber separado por la tormenta ¡vamos! ¿de qué es eso, hombre? ¿de dónde saliste tú? dame esta, que es buenísima más que nada por esto y en la tormenta me va a venir re bien ¿está le van? no lo sabes como sea fácil decirlo Sali fácil decirlo Sali me están golpeando aquí nos atacan estúpido 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 tonto me cosen no lo siguiente ¿sabes? pero man dejame dejame hacer algo la concha de tu madre no no en eso estoy salió en eso estoy allí allí muerto vale oh mierda a ver estoy en los camiones con un RPG no me digas fíjate fíjate que no es lo que llevo intentando un buen rato corto abajo pfff 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 ¡Los cuchos de tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡¿Por qué?! ¡No! No, ¿sabes qué? Mátame, 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 mátame Dale ¡Gracias! Si falla el RPG, no sirve ¡Toma un lanzagranadas! ¡Toma un lanzagranadas y vuela esos camiones! ¡Toma un lanzagranadas y vuela esos camiones! ¡Oh, mierda! ¡Esto primero! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No! 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 ¡Salí Ivan! ¡Eres inútil, viejo! Madre mía ¿Qué forma de apuntar es esa? Un golín Muerto, muerto, muerto. Estoy muerto. Estoy dándole al círculo para salirme de la cobertura. Girar, 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 pero el juego no me deja jajado. Razones... ¿Quién sabe? Genial. ¡Es una granada! ¡Es una granada! ¡Es una granada! Vale, reventé uno. No el que quería, pero el reventé. Eh... ¡Aquí! ¡YES! Muerto. Por aquí. Ahí tengo otro. Eh... ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Ahora! A ver, tengo un poquito de ayuda a Salí Ivan. Ah, maldeseo. Eso, Sullivan, eso, encárgate tú de uno, dale, pero ¿dónde te descubras? ¡Ya está! No, 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 no. ¡Pero lánzalo! ¡Me cago en tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Ven acá! ¡Ya está! ¡La concha! ¿Tiene algún camión? ¡No! 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 ¡Cuidado! Vale ¿Qué? ¡Sale, Iván! No me cobras muy bien, ¿eh? ¡Ah, ahí estás! ¡Hola! ¿Qué the fuck, man? Se aparece... ¡Aprende! ¡Genial! Creo que son todos. Eso espero. Pues no vale. No vale que sea ando. ¡Llegamos allí! Esta es. ¡Lo logramos! ¿Llegamos? ¡Vamos! ¡Entremos! Pues si está abierto es porque no somos los primeros, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que el mejor lugar para dejarlo es aquí. Así que... Nada, gente. Capítulo medio largo, lo normal. Se me extendió un poco por esta zona, pero se entiende. Se entiende, se entiende. Pasaron muchas cosas, en fin. Espero que les haya gustado el video. Si es por favor, apóyelo con un like, denle un comentario y suscríbete si están suscritos. Nos estaríamos viendo más tarde con la transmisión de The Legend of Zelda Breath of the Wild. La parada de los campeones. Gracias por ver. Y adiós. Por cierto... Ah, antes. Seguramente antes de este video haya resubido la transmisión de Azure Striker Gumboldt. Que hice en Twitch el día de ayer. La resubí ahora... Seguramente la haya resubido a YouTube. Para quienes no estuvieron y se lo perdieron. Así que para que vean el juego, tal. Y nada, síganme en post-twist también. Que voy a estar transmitiendo lunes, miércoles y viernes. Y ahora sí que sí, me despido. Recuerden pasarse por la transmisión de The Legend of Zelda Breath of the Wild más tarde. Y nos vemos en la próxima ocasión con más un chat de tres. La tradición de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Gracias por ver. Y adiós. Adiós. Por favor. The Legend of Zelda Breath of the Wild.